7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas WorkCoin sobre WorkCoin, esto es la entrevista al gerente de Europa de Tools for Humanity que es la empresa de WorkCoin desarrolladora del protocolo nosotros no regalamos dinero, damos la propiedad de nuestro proyecto, exactamente, eso es lo que están haciendo distribuir tokens, es un airdrop a cambio de Twitties te escaneas y te dan tokens no les parece mala idea esto es Ricardo Maceira gerente de Europa de Tools for Humanity curioso responde a la preocupación social sobre la cesión de datos biométricos por parte de los más jóvenes a ver, preocupación social, a tres, el resto se la sube pero bueno, está bien que estos artículos, que me encantan estos artículos de... hay una presión, una preocupación social el 99% de la peña le toca a los cojones el iris y su puta madre a ver, no llego a fin de mes tengo que cambiar aceite de oliva por aceite de... pues de oliva, creo que es aceite de girasol y me van a preocupar el iris y los cojones de San Pedro en fin dice, imagen de jóvenes en la coruña haciendo cola para escanear su iris a cambio de entrar en el proyecto con sede en Alemania está bien, preocupación del padre y del resto de la sociedad Dios drama porque la gente... estos viven en un mundo de yuppie o sea, a esto le importa a 2% es increíble la manipulación que hay este work hoy lo creó San Alman, fundador del ChatGPT vale es crear una identidad, una red global financiera y de identidad basada en pruebas de humanidad pues está bien como se consigue ser humano pues hasta ahora era dando el semáforo correcto haciendo el camcha correcto pero bueno, aquí ahora es escaneando del iris dice una me da miedo pero el dinero irá para mis hijas para comprarles ropa bueno, pues no está mal le dan 25 tokens a 8 dólares 200 dólares para cosas pues no está mal ¿cuánta pasta te hagan el resto de proyectos? nada pero la piden la Asociación Española de Protección de Datos ha alertado de los riesgos de que te dañan a dar esa información es un dato muy personal, muy sensible como tu historial médico ¿y qué? ¿y? ¿y qué importa mi historial médico? ¿me van a matar? si me van a matar igual por lo menos vendo mi historial Nacho García tiene claro que no accedería a escanearse al iris pues sí está claro que mucha gente no lo va a querer pero insisto ahora es gratis ¿vale? ahora es la fase inicial de Bitcoin o Ethereum tipo Airdrop ahora es gratis esto lo guardaremos y dentro de 10 años diremos pues ahora he tenido que pagar no sé qué por el escaneo del iris porque si no, no accedía a la cuenta bancaria dice Tools for Humanity cumple con todos los requisitos eso dice pues muy bien como tiene que decir ¿qué tipo de datos está recopilando? vamos a ver hemos creado un OR que identifica que es un ser humano recogiendo las imágenes del iris y de la cara de las personas o sea, reconocimiento de iris y reconocimiento facial podemos decir que muchos teléfonos tienen reconocimiento facial lo del iris todo se andará pero que es que es claro el iris que el facial pero lo que harán será cobrarnos ese reconocimiento ¿vale? esas imágenes se van a generar un código que se integra en una base de datos encriptada que cumple con todas las regulaciones de protección de datos y se compara con los todos los otros códigos si no hay otro código igual significa que la persona no se ha dado delante del proyecto es un ser humano único esa imagen del iris se almacena también la foto del iris es borrada y el código que se genera no se puede con el código que se genera no se puede reconvertir a la imagen del iris ¿sabía? pues esto está bien o sea, se hace un hash de la imagen y se genera un código ese código es algo que no tiene ninguna correlación con otras personas y solo se ha generado para garantizar que la persona se puede dar de alta y permite que una persona por existir se pueda probar que es humano en el mundo digital nosotros no queremos saber quién es nos interesa saber que es humano único esto es importantísimo te lo puedes creer o no pero las cosas que está diciendo nos parece interesante o sea, lo que quiere es como cuando Terminator entra un tío en el refugio y lo que quiere saber es que es humano que no es una máquina cuando te das de alta en la aplicación si no quieres no tienes por qué compartir ningún dato ¿sabía cierto? en cualquier momento puedes borrar todos los datos que se han dado queremos que la persona tenga un completo control sobre sus datos pues es fantástico o sea, que está muy bien a ver, que os lo podéis no creer pero también hay una cosa cierta es que da igual estos por lo menos te pagan volvemos a decir lo mismo los otros te cuentan mentiras y encima te cobran ya más el Estado Español ¿vale? no, lo hacemos por tu bien toma págate impuestos paga no sé qué haz esto ponte esto que seguro que es de puta madre etcétera, etcétera ahí estás jodido lo que ha dicho nos ha encantado o sea al menos pruebas que eres humano este proyecto ha sido diseñado para intentar resolver uno de los mayores desafíos que existen que es diferenciar a un humano de un bot que puede parecer muy sencillo pero no lo es hemos mirado tecnologías y nos quedó claro que los datos biométricos son la mejor forma miramos la huella dactilar pero no es suficiente para diferenciar un humano de 100.000 los reconocimientos faciales tampoco a partir de 100.000 hay falsos positivos el iris es el único dato biométrico que podemos actualizar para distinguir un humano de 10.000 millones hostia de puta madre ¿recuperación de datos biométricos es legal? dice que sí cumple con todos los requisitos de protección de la Unión Europea estamos registrados en Alemania el proceso ha comenzado ofrecemos un pequeño libro sobre cómo funciona la gestión de datos y cualquier persona puede mirar y leer y tomar una decisión informada queremos que la persona tenga el control de los datos ¿temen que posibles regulaciones estatales les impiden? pues seguramente sí claro no se preocupe quitan y luego ponen cuando las tecnologías son innovadoras siempre hay un proceso de adaptación de la regulación llevamos aquí más de un año también hacemos nuestro trabajo por actividad con los reguladores o sea que les contactan y les cuentan lo que hacen está bien o sea lo tienen todo súper controlado ¿dónde está el negocio detrás del proyecto? no cobramos nada por utilizar la tecnología en este momento cuidado ya la cobrarán no preocuparse pero lo que puede pasar es que si una cadena de cafés quiere regalar a las personas un cappuccino si lo quiere hacer de una forma completamente justa una persona por un café tiene que recoger datos los clientes tendrán que mostrar su denio su pasaporte se tienen que registrar la base de datos si vas al día siguiente tienes que volver a enseñar el DNI con nuestra aplicación le haría el código QR del cliente le haría una verificación del Guaradi y estaría haciendo una verificación de que es humano único sin saber quién es o sea que esto es punto ZK prueba de conocimiento cero soy humano ya he hecho el tema y no tienes por qué saber quién soy esto está interesante fijaos o sea el tío del DNI entra y déme un cappuccino y Pepe Pérez se ha tomado un café con DNA y tal pero aquí no aquí no sé quién se ha tomado un café ha hecho la verificación y no tienes por qué saber quién es pues me parece súper chulo ¿qué están haciendo los usuarios? cambiar le suele cambiar cambiar por euros no tengo datos de la que le está haciendo la gente a ver si lo sabe pero bueno habrá mucha gente que lo esté cambiando lógico pero a nosotros nos gustaría que la gente se quedase en el proyecto cuanta más personas mejor estamos buscando la primera red que las personas pueden decidir el destino a ver nosotros creemos que ahora mismo fijaos el precio son 8 dólares y valdría el proyecto 81.000 millones de dólares a ver que este proyecto puede valer si es si es el definitivo puede valer cientos de miles de millones pero nos para la cantidad de tokens que ahora que no llega es el 1,4% claro puede tener un subidón multiplicar por 10 y luego se va a pegar una hostión del carajo se puede llegar a una capitalización por encima de Ethereum fácilmente pero bueno estamos seguidos los menores de edad dicen que los carteles son muy claros solo para mayores de 18 años nos parece bien tiene constancia de que la mayoría de las personas interesadas en escanearse son jóvenes y personas con pocos recursos no saben cuál es su usuario tipo eso es cierto porque no recopilan datos es muy reducido el limitar a esas personas hombre a ver si tú analizas las imágenes de lo que va allí pues tienes claro que si es joven mayor y la pinta que tiene por la mayoría de la gente será joven evidentemente y seguramente sin pasta tenemos personas mayores la plataforma es para todos haces un tío políticamente correcto es como el Fulentino Pérez entiende que la mayor parte que han hecho cola estaban interesadas en el truco económico nosotros nos estamos pagando por datos neométricos la persona que quiera darse de alta puede utilizar sus datos para hacer la verificación y darse de alta en la aplicación lo que estamos dando es ser propietarios de la red damos toques de bienvenida y luego toques cada dos semanas no regalamos dinero damos propiedad del proyecto esto es la descentralización esto es el aetro esto es cojonudo o sea los tíos saben muy bien lo que tienen que hacer muy muy bien ¿cuántas personas forman parte? más de 3 millones en todo el mundo en los últimos días somos la aplicación más descargada en España van el 80% de los work coins para la comunidad o sea 8.000 millones y el 10% para el desarrollo del proyecto o sea que estamos hablando de que ahora mismo para el desarrollo del proyecto tienen 8.000 millones no el 10 el 1.000 por 8 8.000 eso es el 10% pues claro lo van a desarrollar de puta madre pues el tío este me ha gustado o sea tiene muy claro a ver no han entrado en si le roban los datos entonces porque hay una cosa que nos parece súper interesante o sea con los datos del iris y de la cara saben que eres humano no saben quién eres eso está perfecto con lo cual vale esto es una prueba de conocimiento cero de que eres humano y eso nos parece súper chulo ¿qué faltaría aquí? pues lógicamente estamos esto se parece mucho a bitcoin envías de una dirección a otra y es euda anónimo que falta enlazar ese ese dato ese código con la persona y ya estarías quién es el que lo ha hecho ¿cuándo se hará? en algún momento te obligarán pero en algún momento te obligarán a escanearte y nada tú estabas en word code perfecto ya sabemos quién eres ya tenemos tu código muchas gracias pero el que no esto va a pasar nuestra opinión mucha gente se va a escanear va a recibir la pasta y se va a distribuir esto ¿qué pasa? que nadie va a saber quién eres esto se va a implantar en muchos sitios con lo cual tú vas a llegar con tu iris vas a decir dame el café que me corresponde por ser humano toma el café perfecto perfecto y llegará un día en que obligarán a todo el mundo a hacérselo con lo cual ¿qué harán contigo? pues llegarás allí te escanearás dirás ah ya estabas en la base de datos antigua perfecto eres fulanito de copas ah no eres de la base de datos antigua pues toma nuevo te metemos aquí etcétera etcétera entonces nosotros habremos pillado pasta wordcoins y demás y los otros no es más seguramente los otros les toque pagar y a nosotros como ya lo hicimos antes pues no sea gratis o mucho más barato no sé esta es la sensación que tenemos con wordcoins la misma que tuvimos con bitcoin que nos guste o no esto va para adelante así que va a ser divertido o no lo siguiente y el tipo este tiene pinta de ser bastante listo y los que están detrás del proyecto exactamente igual así que si no puedes con tu enemigo únete a él porque en el fondo es prueba de conocimiento cero de humano igual alguna vez hasta hace falta para entrar en algún sitio eres humano si mire escáñame y el resto pues no sabemos si es humano un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tenemos una campaña con Bitflex regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch serie 9 tienes desde ahora hasta el 15 de marzo pulsas en el botón de la página que tenemos abajo utilizando este registro refer al cork que aparece aquí K2CJQU1 tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch serie 9 hasta el 15 de marzo que tienes que hacer simplemente entrar y registrar y nada más que eso y a partir de ahí lógicamente si lo usas mejor pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch serie 9 un abrazo y hasta siempre un abrazo y a partir de ahí